Tendencia Mundial Y suscríbete. Esta noticia empieza así. Tendencia en otros países. No vamos a tolerar a ningún homicida. Toda la fuerza del Estado le caerá a todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño. Oscar Orlando Turcios, alias Caracol, es un terrorista quien pensó que podía seguir escondiéndose de la guerra contra pandillas si se ocultaba los tatuajes que confirman su pertenencia a la MS-13. En el brazo derecho sobre las letras MS ahora tiene una calavera y en el brazo izquierdo sobre la palabra salvatrucha se tatuó una cruz. Tiene antecedentes desde el año 2007 por homicidio, amenazas, delito intrafamiliar. Lo capturamos en el cantón Sitio El Niño, San Juan o Pico, La Libertad. Al ser un pandillero irá directo al SECOT a pagar por todos sus delitos. Presiona un like si te gusta que estos tipos de pandilleros día a día vayan a la cárcel y que poco a poco se acaben las pandillas en El Salvador. Suscríbete al canal Tendencia Mundial para seguir encontrando más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. En este bloque hablamos sobre seguridad y es que gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción se tienen resultados irrefutables. Por ejemplo, ya se contabilizan 495 días sin asesinatos en esta administración gubernamental. Desde esa puesta en marcha del Plan Control Territorial el 19 de junio de 2019 hasta la fecha, estos logros son gracias a eso. Pero también se agrega al régimen de excepción en la guerra contra pandillazos. Con este nuevo día sin homicidios decíamos 495 en lo que va de la administración del presidente de la República, Nayib Bukele, 20 días en lo que va del mes de noviembre y 224 en lo que va del año. Las estrategias de seguridad continúan brindando esos resultados irrefutables y que también marcan una tendencia que continúa en nuestro territorio y que también permite que El Salvador esté en la mirada del mundo gracias a estas diferentes estrategias que han brindado estos resultados contundentes. Y hablando de dispositivos y operatividad, la Policía Nacional Civil también se encargó de garantizar la seguridad a los asistentes del Carnaval de San Miguel desarrollado ese fin de semana. Y varios sujetos fueron capturados porque en medio de la celebración se dedicaban a hurtar celulares. Queremos presentarle los detalles en la siguiente nota. Mientras la población disfrutaba del Carnaval de San Miguel, la Policía Nacional Civil garantizó la seguridad a las personas que asistieron a la actividad. Algunos sujetos fueron capturados por hurtar celulares. Ese es el caso de Magno Roberto Bonilla Ochoa, quien aprovechaba la aglomeración de personas para despojar a sus víctimas de sus pertenencias. De igual manera, las autoridades recibieron denuncias de otros sujetos que hacían lo mismo e inmediatamente los identificaron y los detuvieron. Por lo tanto, estas cinco personas serán procesadas por el delito de hurto. Quien también fue enviado a prisión es a Milcar de Jesús Espinoza, de nacionalidad nicaragüense, y este sujeto hurtó varios celulares y fueron decomisados al momento de su detención. Y otros dos sujetos también pasarán en la cárcel por cometer este mismo delito. Además, la policía informó sobre la captura de dos sujetos que durante el Carnaval comenzaron a rifar la mara. Las autoridades verificaron sus identidades y comprobaron que tienen captura vigente por agrupaciones ilícitas. Vemos cómo se desarrolló esta operatividad en el oriente del país y así lo habían anunciado las autoridades el pasado viernes, que iban a montar un amplio dispositivo para brindar esa seguridad a la población salvadoreña que asistiera a este Carnaval de San Miguel. Se cometieron este tipo de delitos, las autoridades estaban ahí y ya se tienen los primeros resultados. La captura de estos sujetos que fueron detenidos en el oriente del país por el delito de hurto. Varios, cuando ya se hicieron ese proceso administrativo, se encontraron que tenían antecedentes penales y ahora van a enfrentar la justicia salvadoreña. Vemos cómo estos remanentes de pandillas y también de la delincuencia común se están combatiendo en este tipo de escenarios, Ricardo, que se viven en nuestro país y sobre todo que se incrementan en la temporada de fin de año. Y sobre todo, Nelson, hay que recordar que históricamente el Carnaval de San Miguel también era conocido por ese punto en el cual la aglomeración de personas, son miles los que asisten a este evento, no solo nacionales, sino también turistas extranjeros y anteriormente los delincuentes aprovechaban precisamente para generar este tipo de actos delictivos. Incluso antes se conocía de casos de hurto de vehículos. Ahora esto es totalmente diferente. Ahora la operatividad policial no solamente hace una presencia, como decíamos, de dos mil elementos en este Carnaval de San Miguel, sino también los resultados que se generaron rápidamente esos pequeños grupos de personas que intentaron generar este tipo de desórdenes o de delitos rápidamente fueron presentados ante la justicia. Así que, como mencionábamos, prácticamente ahora los salvadoreños tienen la oportunidad de disfrutar cualquier espacio público en total tranquilidad porque la operatividad policial funciona a cada momento. El mensaje de las autoridades es claro y es que no van a permitir que se cometa ningún tipo de delito contra la población salvadoreña. Y hay que destacar también que el remanente de pandillas sigue siendo llevado tras las rejas. En un trabajo conjunto entre la PNC y la Fiscalía, las autoridades durante el fin de semana capturaron a más de 100 miembros de pandillas en el occidente del país. Los detenidos cuentan con antecedentes criminales que datan de los años 2014 a 2018. Veamos los detalles. La guerra contra las pandillas continúa para acabar con el último miembro de estructuras terroristas, a quienes les esperan años de cárcel por cada uno de sus crímenes. Como parte de las estrategias de seguridad, la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General de la República, ejecutó la Operación Lago, que ha dejado como resultado la captura de 109 sujetos miembros de la pandilla 18 sureños, vinculados con 6 homicidios en diferentes lugares de Santa Ana y otros crímenes. Se trata de 4 palabreros, 4 homeboys, encargados de colonias o cantones, 85 homeboys y 16 colaboradores. Los detenidos cuentan con antecedentes criminales que datan de 2014 a 2018. Estos terroristas serán procesados por delitos como homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, enfatizó, sepan que vamos a terminar con este cáncer que por décadas se enraizó en nuestra sociedad y haremos que todos estos homicidas rindan cuentas ante la ley. La Operación Lago, que se realizó este fin de semana y que se tuvo la detención de más de 100 sujetos vinculados a esta estructura criminal que operaba y que, según los datos que manejaban las autoridades, algunos tenían antecedentes desde 2014 a 2018 y varios ya estaban tras las rejas gracias a este régimen de excepción. Ahora la Fiscalía llegará nuevamente a presentarle esta nueva acusación para que enfrente la justicia salvadoreña. Y en otro hecho, la Policía Nacional Civil reportó la captura del responsable de lesionar a cuatro personas con arma de fuego. Se trata de William Alexander Guevara, de 37 años, quien será acusado de intento de homicidio. Las víctimas se trasladaron a un centro asistencial. El personal de investigación acudió a la escena para esclarecer lo ocurrido. Y vemos esta publicación que hace la Policía Nacional Civil en torno a este caso, donde se deja un mensaje claro que la impunidad en nuestro país no quedará en el vacío. Ellos van a ir tras la detención de estas personas que cometan diferentes delitos a nivel nacional, Ricardo. Y sobre todo hay que mencionarlo, Nelson, no solamente la apertividad que tenían anteriormente las estructuras criminales, sino también la delincuencia común y, por supuesto, estos actos de intolerancia. Además, hay que mencionar que El Salvador ha demostrado que no dará un paso atrás en el combate a las estructuras criminales, que por años generaron luto y dolor en la sociedad. Bajo ese compromiso, la PNC informó que Gerson Otoniel Pérez Beltrán, alias Aguado, de la pandilla 18 sureños, finalizó su condena por extorsión agravada en el penal de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel. Sin embargo, ahora iniciará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. La corporación policial aseguró que no permitirán que este sujeto vuelva a lucrarse de la población honrada, sumará más años en prisión gracias a esta guerra contra las pandillas. Hay que destacar que las autoridades continúan trabajando para mantener tras las rejas a estas personas que durante muchos años mantuvieron amedrentada a la población salvadoreña. Hay que destacar también que las instituciones del Estado siguen impulsando esfuerzos para combatir las transacciones ilegales de dinero. En este sentido, también la Fiscalía General de la República ha firmado un acuerdo interinstitucional que permitirá fortalecer las acciones en el combate al lavado de dinero y activos y el financiamiento del terrorismo. Son diferentes instituciones suscritas en este convenio, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, entre otras instituciones. Continúa el trabajo articulado por las diferentes instituciones del país para continuar también en la línea de combate frontal a la delincuencia en todas sus áreas. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!